11.45 11.45 Nuestra, los comunistas se han unido. Desde el peticito que hemos tenido, que ha sido un extraordinario alcalde, ha sido la izquierda unida y quiso acceder a la presidencia de la república. Ellos quieren acceder. Ya se están moviendo en todo el país y en el extranjero. Ya han estado en México, han estado en Chile, en todas partes. En Argentina. En Argentina. Dios nos coja confesados, mamita. Rechazas, obviamente. Obviamente. Ellos tienen más de 25.000 muertes. Nos han fregado, han paralizado a este país por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a permitir? Felizmente, se dice, se comenta también y se arguye que los catedráticos y los rectores de todas las universidades están juntando para estar a la defensiva y no permitir que estos alumnitos que están ahí metidos en las sendas universidades tengan que hacer apología al sendero, al terrorismo. No. Se dice, se arguye y se comenta. Se comenta. Que usted, Camotillo, va a regresar a la televisión. ¿Es verdad? Es verdad, pero no me permiten regresar con Camotillo. Yo no sé por qué. ¿Quién no te permite? No me permitió Toledo, por ejemplo. ¿Toledo no te permitió? Dije, ¿y por qué? Porque me llamaban de un canal, que no era este, y me dijo, mire, aquí hacemos un sketchito, aquí hacemos Doña Lucha, era un personaje muy gracioso, aquí hacemos Tulito y Tatiana, y aquí hacemos humor político. Le dije, hacemos Camotillo. No, vamos a exonerarnos del humor político. No, pero luego esa es mi chamba. No quisieron. ¿Y cómo sabes que Toledo te prohibió? Porque era en su gobierno, y después me dieron a entender, hay órdenes, por favor. De cabana, pero él decía que era brasilero, era de Copa Cabana. De Copa Cabana, ya, ya, ya. Qué rápido. Bueno, ¿y Nemesio Chupaca va a volver algún día? No, sí, con toda seguridad. ¿Puedo hablar un ratito con Nemesio Chupaca? Me encanta. Me gusta Nemesio. No, el que sale ahora no es Nemesio Chupaca. No, él es Emiliano Pampañaupa. Claro, no, 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 pero yo quiero hablar un ratito con Nemesio. Nemesio Chupaca Porongo. ¿Puedo? Sí, sí puede. ¿Puedes traerlo, por favor, a esta mesa? Claro. ¿Qué ha sido de tu vida, Nemesio? ¿Dónde has estado? La otra vez estaba en el campo de Marte, estaba con una chica cortejándola, ¿no? Como si fuera mi vínculo, y nos echamos al mullido césped. Al mullido césped, ya. ¿Y qué pasó? Me dijo a mí, eres todo mío. Y yo le dije, no, no, me dice, qué lindos son tus ojos, son tuyos. Tu naricita bien bonita es. Ella me cortejaba. ¿Ya? Tu boquita bien bonita. Y empezó a cortejarme todas mis partecitas. Oh. Y de ahí se puso, y qué lindas tus rodillas, no te saltes, le dije. Por fregar nomás, ¿no? Entonces me dijo, pero lindas son tus partecitas, todas tus cosas son bonitas. Qué lindos tus zapatitos, usted dijo. Tus zapatitos, todo bien bonito. ¿Y qué pasó? Entonces yo le dije, mira, sírvete lo que quieras. Ay, Nemesio, Nemesio. ¿Dónde estás viviendo, Nemesio? Yo vivo en Jesús María ahora desde que abandoné la isla. ¿Desde qué? En un departamentito, solito. Solito. Sí, te voy a dar la dirección. En los camerinos. Y si no, te lo dejo en el macetero. ¿Pero en qué macetero? De mi departamentito, pues. ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! Sí, de allá. No, no, no. ¿Y hay alguna seña o no? No, no, yo te voy a dar todo bien dibujadito. Ya, 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 pero todo bien dibujadito. Para llegar a mi casa. Cuando tú te ríes, tienes demasiado. No, no, no te recuerdo. Aquí en este papelito está el idioma cholo. A ver, ¿hay un idioma? Sí, los cholos tienen su idioma. Recién llegan acá y se quieren hacer los pulcros, pero la están defecando, pues, ¿verdad? No digas así. No, pero defecar solo lo entienden tú y yo y tu productora. Como que, como que, perdón, tú y yo somos cholos, no digas así. El idioma cholo se llama. En Lima se encuentran dos cholos. Ya. Recién bajaditos, ¿no? Ya. Hola, Jacintucha, ¿cómo estás? Ay, qué tal, qué gusto de mirarte, de mirarte. Y te casaste, sí. ¿Y cómo van tus relaciones marítimas? Regular. Hasta ahora no hay condescendientes. Mi esposa no sale embalsamada. Pero dice, pero qué dice, pues, el facultativo, le dice. ¿Qué es el facultativo? El médico, pues. Sí, primero fuimos al ginecológico, o sea, al de ella, al de la mujer. Le hicieron su coreografía. Coreografía. Como es frigorífica, no llega al orégano. ¿Cómo frigorífica? Fría, pues. Ya. No llega al orégano y tiene problemas en la vajilla. En la vajilla. Ya. Yo fui donde el curólogo, dice. ¿Dónde quién? Donde el curólogo. Quiso decir urólogo. Ya. Y donde el curólogo ese que te mira el pipí con desprecio, lo agarra con asco y te cobra como si le hubiera hecho cariño. Y. Mira, ya es parte de las dos, ¿eh? Sí, por favor, pero cuidado, cuidado. Y me dijo que puedo tener especulación precoz y que me opere de la protesta. De la protesta. Sí. Ya. De la protesta. En conclusión, ella es esmeril y yo omnipotente. Esmeril, ella. Sí, esmeril. En vez de estéril, ella es esmeril y yo soy omnipotente. No es gracioso. Es el idioma de los indígenas. No, tú lo has inventado. Bueno, este es muy gracioso. Te lo mostré, Nancy. A ver, sí, este es demasiado. Ay. Lo vamos a comentar después de la pausa, pero va a haber, ¿tienes planes para regresar con un programa, como los programas que tenías antes en América? Claro, mamita, claro, pero hay que ver, hay que ver. Hay que ver, las posibilidades. Claro, qué posibilidades. Es verdad que tú, bueno, Armando Robles Godoy y tú fueron los pioneros en la industria del cine aquí en nuestro país. Sí, efectivamente, porque era un problema. Primero que no teníamos ni la película virgen, había que traerla de afuera. No teníamos lo que se llama el laboratorio. Yo lo mandaba a Argentina y calculábamos que había salido bien. Si tuvieras el laboratorio aquí, tú vas, sequeas, está bien o hay que hacer de nuevo, etcétera. Claro. O sea, era un problema y lo hicimos. Pero qué bien, ¿no? Y yo puse mis civiles. Has trabajado fuerte, ¿no? Fuerte. Y yo tenía billetera gorda, tenía mucha plata. Claro, claro. Porque ganaba bien aquí o ganaba 20 mil dólares en este canal. 20 mil dólares. Por Dios, sí. Y ahora ganas el doble, claro. No, no. No, está muy bien. 25. Eres un buen partido. 25 nomás. Tulio, tengo que ir a la pausa, pero si tuvieras que describirte, ¿qué dirías? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo es tu aspecto? No, yo me sé un tipo, este, zanahoria, te juro, ¿ah? Eres zanahoria. No tengo vicios. No chupo, no fumo, nunca entró droga a mi cuerpo. Claro. ¿Bailas pegado? Bailo pegadito. Eso sí. Matiné, verminoche, aunque sea, porque el doctor me dijo, órgano que no se usa, es anquilosa. Cierto. Y si puedes hacerlo diario, hazlo. Así que estoy en eso. Eso te ha dicho el médico, está recomendado. Sí, estoy practicando matiné, verminoche. ¿Y bailas guainitos? Claro, guainitos, sí. ¿Bolerito? Pegadito, sí. ¿Marinerita? Los otros, no, 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 eso es del norte. Eso no. No, 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 no le entro a la marinera. ¿El festejo? ¿El alcatraz? Tampoco. ¿Tango? El tango sí, porque también hay que levantar una pierna. Es una maravilla. ¿Bailas tango? Sí, sí, es que yo estuve en Argentina, exilado, tres años. Y ahí hasta tango bailé. Hice cine allá. ¿Cómo te fue en Argentina? Hice como cinco, cinco, cinco. Fabuloso. Fabuloso. Pero qué bien que no se te pegó el dejo, porque algunos peruanos van un mes y regresan hablando, qué sé yo. No, además, el argentino es muy vanidoso. Vos sabés cuál es el lugar más cercano al cielo. No sé. Buenos Aires, Uruguay, porque está cerca de Buenos Aires. Así son ellos. Tienen un ego bárbaro. Dicen que se desayunan con los egos fritos, ¿no? Sí. Algunos. Hay uno muy bonito de argentinos. Si quieres te cuento. Rapidito. Ya, uno. Estaban tres, un argentino, un limeño, blanquilloso los dos, y un africano. Ahí, en la puerta de... Ahí habían ido, sus mujeres parieron. Y habían ido a ver a sus criaturitas al hospital. Sale la NURS y dice, ¿ustedes son los papás? Sí, sí, sí. Queremos ver a nuestras criaturas. Yo también quiero que pasen, por favor, porque se me ha hecho un entrevero, no sé cuál es de quién, etc. Como te digo, limeño, blanquito, argentino, blanquito, y el africano, obviamente, negrito. Entonces, entra el limeño y se agarra al negrito. Y reclama el africano y dice, ese tiene que ser mío. ¿Por qué no agarras uno de los blanquitos? Pues, no, ¿y si me toca el argentino? Con mucho cariño, porque yo quiero mucho y estoy muy agradecido a Argentina, ¿no? Martín Oliva te está mandando besos. Es hombre. Oye, de verdad. Está de moda. Estoy leyendo. No, pues, mamita, no, pues. Martín. Me voy a dar la vuelta. Sí, por favor, hija. No, no, no. Es que estoy... No, Martín. Toda la mujer te está mandando besos. Si acaba de decir Martín Oliva, te está mandando abrazos. Ay, ya, que me abrace, está bien. Y de frente, así, cuidado, que me den un abrazo por atrás. Me muero. Tú le lo usas. No, no, verdad. Más respetación. Es que hay que estar a la defensiva, Martín. Más respetada. Hay gente que le dicen, monseñor. ¿Por qué? Les gusta que le dicen el anillo. Más respetación. Pero un hito, hay que fijarlo. No, no, no bajes. No, no, no. Si es talentosito. No. No. Vamos a la pausa. Uy, qué tal es pausa. Voy a ir a la pausa. Dios mío. Qué larga. Qué larga. ¿Quieres? Todos quieren hablar en quechua con Tulio Losa. Voy a regresar. Voy a llamar a mi madre para que me sople algo. Mi mamá sí habla quechua perfecto. Sí, qué lindo. Y le voy a decir que me sople algo porque estoy quedando mal. Solo sé decir unas cuantas palabras en quechua. Muy bien, estoy con Tulio Losa y... Uy, me están diciendo... No, voy a pedir que me traduzcan, porque creo que ustedes me quieren hacer pisar el palito. Ya regreso.